Bueno, sin duda alguna, no es fácil decir que el lugar donde tú te formaste, pues ya no está. No es fácil porque es una manera que demuestra que la libertad de expresión sigue estando cobertada en mi país. Sin embargo, lo que yo aprendí en Radio Caracas Televisión, siempre lo llevo conmigo. Y como lo he comentado, pues siento que tengo esa IRCTB en mi frente y la llevo donde quiera que pueda. Y lo hago con orgullo porque de alguna manera siento que lo que aprendí allí lo puedo llevar a otras partes. No solamente yo, yo siento que muchos de los que nos formamos en IRCTB hicimos después allí, pues hemos enseñado a otros y creo que eso es el logro más importante. ¡Gracias!